¡Hey! ¿Qué pasa, guys? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo de la lista de baneos, cartas RTadas y cartas limitadas que ha sacado Bandai. Estamos a sábado por la tarde, ¿vale? Que es cuando subo este vídeo y, bueno, ya ha pasado un día desde que sacaron la lista. Salió ayer, viernes por la tarde y, bueno, yo he esperado que pasasen ya unas horillas, un día, básicamente, un día, para ver cómo reaccionaba la comunidad. La verdad es que ha habido un poco de todo. Por mi parte, las he leído, he visto el por qué, creo que con ese mismo pensamiento Bandai, pues ya puede pensar en algunas otras, que podría perfectamente con el mismo esquema que ha razonado con estos baneos, pues podría banear otras, pero bueno, veremos a futuro si al final lo hace o no. Lo que sí que, bueno, después del día, pues bueno, uno se pone a pensar y, sí, a ver, se han cargado un par de mazos, de los cuales también hay que deciros que habéis tenido mucho tiempo para disfrutarlos. Y durante lo que ha pasado el día, pues se han llegado a ver cosas por redes bastante curiosas. Hay gente cortando cartas, cosa que yo no comparto y que espero que ninguno de los que me estéis viendo lo hagáis. No lo hagáis, el cartón hay que cuidarlo, aunque no se pueda jugar. Si tenéis cuatro, pues le he dicho, antes de romperlas, pues dáselo a tu amigo, que al igual le haces feliz, le faltaba en el archivador, dáselo o véndelo. Qué sé, pero no lo cortes, no lo rompes, por favor. Madre mía, cartón ese que ha estado ya acompañándote todas tus partidas, todas tus victorias. Y así se lo agradeces, rompiéndola. Y luego eres el mismo que llora viendo Toy Story, si es que de verdad. Bueno, dicho esto, también he visto a gente cantando, bailando, alegrándose un montón por esta lista de baneos, porque han tocado a Gogeta. Han tocado a Gogeta y había mucha gente que quería que a Gogeta le cortasen la cabeza. Y la verdad es que no va a levantarse después de este duro golpe. Vamos a irnos a la página de Facebook, ¿vale? La primera carta de la que vamos a hablar y que ha sido baneada, ha sido este Secret Identity Masked Saiyan. ¿El por qué? Bueno, igual que le va a pasar a Bardo, que ahora luego lo veremos. Bandai dice que es una carta que se ha estado utilizando en todos los mazos como una vía de improvisación, ¿no? Una vía de sacar jugo de esa carta de una forma económica, porque básicamente salía gratis haciendo Berrián. Y claro, eso hacía como que tuvieses una ventaja en tu propio juego. Y que ellos, dentro del mecanismo de esta carta, no esperaban que la gente se aprovechase tanto de ella, ¿no? Básicamente que no quieren que esa carta se juegue en todos los mazos. Es una carta que te limpia mesa, ¿vale? De bichos pequeños. Es buena, sí, bastante buena. La verdad es que es la típica carta que yo recomiendo que te metas en el site, porque si vas a jugar contra azul que te vaya a jugar Ogunis o alguna cosa así en plan que te vaya a jugar muchos tokens o bichos, mismo Piccolo, por ejemplo, pues es una carta que te puede servir bastante bien de meterla en el site para en el momento que vas a jugar contra ese mazo, pues la pones en el deck y te funciona bien, ¿vale? Entonces, bueno, la han querido quitar. Bajo este esquema, este punto de vista de Bandai, podrían banear otras más cartas que les pasa más o menos lo mismo, que no son tan, tan buenas como el Masked Saiyan ni como el Super Saiyan 4 Bardo, pero si van con esa idea, pues bueno, pues a futuro al igual, pues también nos banean el Super Saiyan 3 Goku, que es un doble strike, si no me equivoco, doble strike critical, que entra por Robert Leon 6. No hace nada más, pero oye, es un doble strike critical, ojo, cuidado, eso lo puedes meter en cualquier turno y lo puedes meter en cualquier mazo. Ahora, ya no hace lo mismo, las cartas que se quedan para cubrir estos dos huecos, o sea, esta carta y la otra, son otras que, bueno, hacen más o menos parecido, pagando uno y, pues, al igual ya eso no cambia tanto. Aquí el problema está en que sacarla gratis según contra que matchup, esta al igual no hacía tanto, tanto daño, sí que hacía daño en mesa, no te ganaba al igual partida. Pero Super Saiyan 4 Bardo, luego lo comentamos, la verdad es que hacía bastante pupita. La siguiente carta que han baneado es este piano. Por si seguís en el vídeo, ¿cuándo salen estos baneos, estas reteadas, estas limitaciones? En cuanto empiece el pre-release de Ultimate Squad, o sea, esta semana que viene, no. La siguiente, ¿vale? La semana del 28 de mayo, ¿de acuerdo? Pues en esa semana, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, aquí se ha cortado, pero bueno. La semana del 28 de mayo, pues es cuando salen operativos estos baneos, reteadas, limitaciones, ¿vale? En la descripción voy a dejar para que lo podáis ver, aunque en Facebook ya lo dicen. Vale, siguiente carta es piano. Piano ha sido básicamente un golpe directo a Piccolo, a la gente que ha estado jugando mucho Piccolo en los torneos, ya que piano te permitía hacer mucho robo de cartas. Es bastante buena en lo que se refiere a dominio del juego, ¿vale? Es que el poderte hacer básicamente todo el rato el piano y robar cartas y hacer cositas, si no recuerdo mal, es que te hacía robar mucho. Y Piccolo en Estados Unidos, porque al final estos baneos siempre surgen, porque en Estados Unidos se ha visto una cosa loca, ¿vale? Aquí en Europa, no sé, debemos de ser tontos y no jugamos este tipo de cosas, o al menos no los topeamos, topeamos otras cosas, ya sé. Aquí también pasa, también estábamos viendo mucho King Piccolo, pero bueno, se ve que en Estados Unidos ha debido de verse mucho más brutal. Y bueno, pues esta carta no les ha gustado mucho, ¿no? La interacción que le hacía hacer King Piccolo, pues había muchos matchups que lo hacían inviable. Entonces han querido cortar por piano. Han querido cortar por piano y han dicho, oye, esta carta baneada. Entonces Piccolo ya no roba tanto. Luego le han tocado otra cosa más, al color rojo, que ahí ya también rompo un poquito. Siguiente carta que han baneado es el Sub-Saiyan 3 Gogeta. Carta que es quien el mazo de Gogeta... O sea, igual que el resto les ha cortado, ¿vale? Y veremos que King Piccolo también se ha dado un golpe duro, ¿vale? Con Gogeta lo han matado. Lo han matado, porque le han petado a esta, que está básicamente pagando uno. Tú te la mandabas, si no recuerdo mal, creo que se iba al Warp, y tú sacabas otros dos, bueno, un Goku y un Vegeta. Estos dos, junto a la combinación del Paco Juan y demás, pues claro, metías ahí un poder más la combinación de tu propio líder Gogeta, que le da también más poder y demás. Pues claro, en un solo momento tú tenías una ofensiva muy grande, ¿vale? Pues claro, es que este Gogeta lo tenían que haber tocado. Posiblemente, sí. La verdad es que este a diferencia del otro. Es que el otro... Yo le veo bien la limitación. Le veo bien la limitación. Luego hablaremos de ella. Pero bueno, a este le han baneado. Decime vosotros si os he jugado desde Gogeta, si lo veis que era algo que se iba a venir. Yo esta justamente no la veía que la fuesen a banear, aunque sí que es cierto que, ostras, que os daba cositas bastante tochas. Y claro, ellos lo que quieren es que la gente pues siga jugando, ¿no? Que no cuando juegue contra Gogeta siempre le encuentre la misma combinación y acabe muriendo por lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con Super Saiyan 4 Bardock. Esta carta al final te la acabas jugando para acabar la partida. O sea, no la utilizabas hasta el momento en que tú ya veías que el otro ya no te podía parar, que le podías atacar perfectamente dos veces más o una vez más, lo sacabas gratis, lo atacabas y ya está. Le pasa lo mismo que el Masked Saiyan. Es una carta que se mete en casi todos los mazos. Es un perfecto finisher. Si la cosa se alarga y ya el otro ves que ya no te puede parar, lo sacas y termina la partida. Punto. Recogemos la mesa, la mano y para casa. Pues bueno, la han baneado. Bien, mal. Bueno, esta carta creo que no te hace el mazo, así que lo llevamos casi todos. Por no decir todos. Todos el que se tuviese que meter algo de Berriano, te metías el Masked o te metías este. Bueno, ya no lo podremos utilizar. Qué pena. Es lo que hay. Bueno. Yo lo echaré de menos. Bajo mi... Por mi parte al menos, yo lo echaré de menos. Bien. Bueno. Oye. La han baneado. Siguiente carta y ya nos vamos a las limitaciones. ¿Vale? Esta es la última carta baneada. La siguiente limitada ha sido este Piccolo Jr. Lo han limitado a uno. Me duele en el alma porque ahora que tenía el playset van y me lo limitan. Van y me lo limitan. A ver. Esta carta tenía todos los números. La habilidad que tiene auto de los counters es frustrante a más no poder. Tienes que ir. Cuando ves esa unison, en el primer turno que baja, si te lo puedes permitir, mátala. 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 Entonces, claro. Se hacía básicamente mazos rojos que te podían defender la unison. Se hacía casi imposible matarla. Es un robacartas que te va te va a estar todo el rato haciendo counterpliz cuando bajes un bicho porque vas a poder lanzarle el yamcha. Y encima, cada vez que haces un counter, te pica un bicho de 15.000 o menos. Entonces, había muchas cartas que te rompía completamente la defensa solo esta unison. ¿La han limitado a una? ¿La podrían haber baneado? Perfectamente la podrían haber baneado. ¿Limitación? ¿Está bien? Bueno, oye, la han limitado. Veremos de cara a futuro si al final se acaba jugando o no. ¿Tener una en el mazo? ¿Empiable? Lo veremos de aquí a futuro. Decid en comentarios qué os parece a vosotros esta limitación. Siguiente limitación de la carta. Sobreseña 3 Gogeta al que estaban pidiendo todo el mundo. Esta gente bailar, cantar, otra peña, como he dicho antes, rompiendo la carta. Bueno, gente frustrada, gente feliz. Esta carta se llevaba pidiendo que la banease ni que la limitase ni que la retearan. Prácticamente desde que salió. Prácticamente. Se juegan casi todos los mazos negros. Es una carta muy pero que muy buena. Ya tenía el yunic pero le daba igual que tuviese el yunic porque bueno, si te lo petaban no pasa nada porque tenía otros 3 en mano y te lo bajaban el siguiente turno o te lo bajaban la siguiente acción. Así que es normal que un doble strike 25.000 que te warpea bicho la peña se lo quiera sacar tan rápido de encima porque la diferencia era abismal. No, no era abismal. Se podía parar. Sinceramente. Yo creo que el otro Gogeta te hacía muchas más cosas para ganar la partida que este. Pero bueno, la limitada a uno. Yo como juego al mazo de Trankseno me ha dolido un poco. Sé. Poco. Bueno, oye, mira. Me quito Goku y Vegetas que tenía muchos para hacer esto y pongo otras cosas que pueden ser mucho más interesantes. Por ejemplo, los Demon Gone de Nigra que tenía 2. Pues bueno, al igual le meto otros 2. Buscar alternativas. Al final, yo creo que esta carta que la hayan limitado no han roto el esquema. El de Gogeta sí, al mazo de Gogeta la han matado completamente pero al resto de mazos que jugaban en negro pues bueno, y después iba a dar una. Y en el momento que tú creas que te puede ser interesante jugar por uno está muy bien. Pero fuera de eso pues oye, pues no está mal. Buena decisión. Decidme en comentarios igual que el resto. Siguiente carta y ya vamos con las cartas erreteadas. Aquí yo creo que han esperado a que el bloque esté a punto de terminar para tocar algo del Soul Striker. El Soul Striker no lo han tocado en todo este tiempo. El Soul Striker se iba manteniendo, iba topeando a veces, iba haciendo buenos tops, la verdad es que sí, se iba colando. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta carta aquí lo que sobre todo han visto es el tema de lo Unison, que la puedes bajar muy rápido. Y bueno, pues le han querido tocar, ¿vale? Para hacer más estrategias de color azul. Veremos a futuro qué es lo que querrán hacer. La reteada ha sido básicamente, y os la explico, es que en la Weekend tú podías hacerlo cuando tenías cuatro menos de vida o si tenías una Blue Unison de coste específico tres en juego, ¿vale? Si tú tenías una Unison de coste tres específico, que ahí está la cosa que lo giraba siempre antes de tener cuatro menos de vida, pues podías girarlo y robarás dos cartas, ¿vale? Ahora que lo que han hecho, lo han RTEado y han quitado lo de la Unison. Esto te da posibilidad de sacar ahora ya el Soul Striker, te quitas los Babies y te metes directamente los Majin Buu, ¿vale? Y punto. Y los Babies, te olvidas de ellos. Es una opción, es una opción. Entonces, bien, sí, no. Veremos a futuro cómo funciona. Es que al igual querían sacar alguna Unison de coste tres que no lo hacían muy viable por culpa de este líder. Veremos a futuro qué es lo que ocurre. Siguiente y última carta RTEada. Aquí me han matado a mí porque he estado yo pensando, el mes que viene ojalá me pueda intentar conseguir tres Android y Cities. Madre mía, suerte que pensé. Digo, ya para el mes que viene quiere ya te preocupas. Te preocupas de intentar conseguirlo porque esta carta estaba por 25-30 euros cada una. Cada una, ¿vale? Ha topeado un huevo en, bueno, ha topeado dos mazos. Creo que el primero que ganó el mazo, bueno, el último PPG de América era un invoker. Esta carta es que es buenísima. Te hace el, bueno, te hace a tu líder invoker pagando una roja. O sea, mandando esa carta del drop al warp con Sparking 5. ¿Qué pasa? Que eso ya te olvidas de los vegetas que tenías de Deflect, Barrier y toda la pesca que te daba el invoker. Ya no te metes esos, te metes 4 de 17 que por 1 ya puedes hacer las habilidades de invoker y eso claro, eso te cargla bastante el de invoker. Bastante, bastante más. ¿Qué han decidido? Han dicho, ostras, nos hemos pasado un poquito. Nos hemos pasado un poquito, vamos a recular un poco, le vamos a añadir, ¿le vamos a añadir una energía más? No, pero una energía más ¿para qué? Le vamos a añadir dos más. Dos más porque invoker tú le metes dos energías más a esa carta para hacerla y la gente no se lo va a pensar, se va a poner igual porque el mazo funciona igual. Pues no, no funciona igual porque yo creo que para eso me arriesgo a meter un vegeta y ya si me lo quieres matar allá tú. Pero pagar dos rojas que es lo que le han cambiado, tienes que pagar ahora dos rojas y un azul ¿vale? para poder hacer el efecto de darle invoker a tu líder hasta el principio ¿vale? del final de tu siguiente turno ¿vale? Si no recuerdo mal era hasta el final de tu próximo turno o sea, tú lo haces en tu turno y hasta el final de tu siguiente turno tienes invoker pero ahora pagando tres te pagabas una ahora tres hombre, el cambio es significativo ¿eh? Lo bueno de esta carta es que por pocos costes ya podías empezar a hacerlo en segundo turno cosa que con invoker hasta el tercer turno no puedes bajar a vegeta dependiendo cómo ha ido la partida si el mazo te ha habido muy agresivo pues justamente o sea, el mazo contrario pues justamente en tercer turno bajar el vegeta si no has hecho la es que te dejaba un poco desprotegido ¿vale? y claro esta carta te hacía un apaño bastante guapo al punto que bueno ha topeado bastante gracias a esta carta creo yo porque creo que eso le ha ido muy bien porque hacer todas las salidas de invoker funcionan genial bueno nos estamos levantando los invoker player en plan de igual de surgir pa golpe tenemos dos semanas para intentar disfrutarlo de aquí dos semanas nos olvidamos así que bueno Saiyans hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado aquí hemos explicado un poquito todo el tema de los baneos arrepiadas y limitaciones si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un buen like suscribiros si aún no os habéis suscrito compartid el vídeo con más Saiyans porque así me ayudáis a que este canal siga creciendo y decidme sobre todo en comentarios que os parece esta nueva lista yo la verdad que me he quedado loquísimo por un lado es que no me ni he alegrado ni he puesto triste he dicho pues vale pues vale aquí hemos venido hemos venido a jugar a disfrutar pues vale han matado dos decks y a uno le han pegado un golpe vale bueno hay más cosas hay más cosas se pueden jugar un montón de decks más creo que quien llora mucho es porque al igual llevaba un año o dos jugando Guetta os había gastado justamente la pasta para jugar King Piccolo y eso es una putada el otro pues oye este lleva un año o dos años cuando me banearon el Dark Broly yo ya lo voy a venir y iba un año disfrutándolo entonces las cosas como son así que nada decidme en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.